Mauricio es un joven del interior. Vino desde Pozo Hondo a cumplir su sueño. Tiene 20 años y está lleno de objetivos y metas que quiere cumplir. Su diagnóstico de Asperger no le impiden que vaya por ellas. Día a día se esfuerza para seguir estudiando. Mauricio es un ser excepcional. Es de nuestra ciudad, de Pozo Hondo, departamento Jiménez y vive en el barrio Las Lomitas. Es un niño que tiene síndrome de Asperger y con todas las características de esa situación, digamos. Lo conozco prácticamente desde que ha nacido y fui su maestra de ciencias sociales en el sexto y séptimo grado de la escuela primaria, en la escuela 1085, Buenaventura Gómez de Escobar. Era muy notorio, muy notorio la manera en la que él era tan detallista, era memoria también y asociación muy grande y era superior a la media del grupo de pares. Entonces comencé a darle actividades superiores al grupo de los alumnos y en muchas ocasiones superaba y quería más y más y más. Entonces hemos hecho otro tipo de enseñanza mucho más específica y con mayor grado de complejidad. Y a medida que iba creciendo él, inclusive me iba enseñando en muchas ocasiones a mí también, porque él quería, por ejemplo, en sociales hemos abarcado todo lo que es historia, geografía, civismo, y le llamaba mucho la atención todo lo relacionado a las guerras. Hemos hecho hincapié mucho en la guerra de Malvinas y es como que se ha perfeccionado. Él sabe exactamente las armas que se han ocupado, tanto de un bando como del otro, las características propias de cada una de ellas y las ha llegado a construir. También ha leído de distintos autores y como era el principio mío, como para enseñarles, para que tengan juicio crítico y él ahora tiene una opinión personal acerca de todo. Y bueno, así ha ido evolucionando y ha llegado al colegio secundario, a José Manuel Estrada, que es un agrotécnico, también de la localidad nuestra, y ha podido cumplimentar hasta el tercer año. Luego de eso, por razones de su situación, no ha podido concluirlo, pero tiene un sueño muy grande, un sueño muy grande que es relacionado a lo que él ama, que son la policía, las armas, el orden. Así que hemos tratado de ir cumpliendo todos esos deseos de él. Así que siempre se va a la policía, la policía, la seccional de Pozondo, comunitaria, siempre lo atienden, le festejaron el cumpleaños, le regalaron una torta, él llega de visitas, normalmente ahí es muy bien recibido. Y ahora lo hemos logrado, de que también desfiló en Pozondo, y ahora hemos logrado a nivel provincial. Un día cumplió su sueño. Fue invitado especial para desfilar en el acto por el Día de la Policía. ¡Mauricio Salazar, quien viene como mayor atelo, ser policía! ¡Fuertes aplausos, señoras y señores! ¡Dirección General de Policía Comunitaria! Tal cual como él lo quiso, de uniforme azul. Esta es la historia de Mauricio. Yo me desfilé en el año 2022, o sea, yo primero yo estaba como copiloto, o sea, como acompañando al chofer del móvil, así es, pero todo salió bien. Además, aunque eso fue un poco del inicio, obviamente, pero sí, solo me gustaba ayudar a veces a mis amigos por ahí, pero siempre obviamente tenía que seguir lo que tenía que decir y ya está. Pero bueno, pero ahora en este año actual, o sea, del mes anterior, o sea, meses anteriores, el 9 de julio, ahí pude desfilar también, pero a otro nivel sorprendente, ya que no me esperaba que el intento de Pozondo me diera la oportunidad de que esté también en la marcha. Y también es que me quedé sorprendido, la verdad, solo tenía que seguir lo que decía y ya está. Estoy muy agradecido con eso, ya que de todo lo que pasé, aunque yo a mí mismo me dije, de cómo un joven que todos creen que no tiene talento, todo eso solo se la pasa en la computadora, a veces dibujando y a veces no tan sociable con otros, llegaba a este día. También me gusta arreglar cosas como me gustaba la computación por ahí. Sí, una vez yo tuve que reinstalar un sistema operativo de computadora cuando ya estaba un poco viejo y sí, me salió todo bien a la perfección. Bien. Bueno, yo le quiero mandar saludo a todas las personas que me están viendo, pero más incluso a mis amigos, a mis familiares, por ejemplo, a la profe Liliana. Yo estoy muy agradecido con ella, de los tiempos que conocí, ella en 2015, cuando yo pasé a sexto grado. Después también estaría con otros profesores que sí confiaron en mí. Después también estaría otros amigos míos que están en Pozo Hondo, o sea, de la comisaría. Después también unos amigos que conozco y hasta incluso casi los veo como si fuera mi familia. Hasta incluso mi madre, mi padre, algunos de mis hermanos, aunque a veces nos llevamos mal, aunque tengamos problemas, pero son de mi familia, obviamente. Hasta mis otros hermanos de Tucumán, o sea, mis otros hermanos, sí, pero casi no los he visto desde tanto tiempo, hasta incluso unos familiares míos. Estoy muy, pero muy agradecida porque verle la cara de satisfacción de él es llenarme de orgullo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!